Devocional en audio 20 de septiembre. Salmos 62, del 9 al 12. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os embanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Si confiamos sólo en Dios, no podemos seguir poniendo nuestra confianza al completo en ninguna otra cosa. No confiamos en los hombres, ni aunque formen parte de la élite. Ni el socialismo, ni el capitalismo, traerán un mundo mejor. No confiamos en nuestras carreras para sentir plenitud, ya sean respetables o no. ¿Qué es lo único de lo que podemos depender? De que Dios es poderoso y amoroso. Pero ¿cómo puede ser amoroso y justo al mismo tiempo, si la justicia exige castigo? Dios pasó de largo la exigida sentencia de muerte por nuestro pecado y luego llevó el castigo él mismo en la cruz. Nunca podemos cuestionar su amor o sabiduría en las circunstancias de nuestra vida, cuando vemos los extremos a los que ha llegado para demostrar su justicia y amor. Señor, ayúdame a prosperar en mi trabajo, pero no permitas que los altibajos de mi carrera tengan poder sobre mí. Probé para las necesidades financieras de mi familia, pero no permitas que las riquezas tengan dominio sobre mí. No tengo que amar esas cosas buenas menos, sino amarte a ti mucho más que a ellas. Dame la libertad que viene solamente de amarte intensamente. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.